Bueno, nos encontramos ahorita yendo hacia el territorio de Esequibo, específicamente a la población de San Martín de Tucumán, los últimos pueblos del Estado Bolívar antes de entrar a La Guayana, Esequibo. Esta carretera constituida en la ciudad de Los Ángeles, con unidad de penetración hacia Esequibo y utilizada, empezando a utilizarse como carretera militar para ocupar militarmente el territorio de Esequibo. Como pueden ver, la vía está en bastante mal estado, ya que desde que se hizo, que se construyó la carretera, no se le ha dado mantenimiento ni reparaciones mayores a la vía.